Colectivos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el servicio se siga manteniendo, dijo Franco. El intendente de Posadas, Orlando Franco, negó que se esté evaluando un aumento de las tarifas en el transporte urbano de pasajeros como consecuencia de la modificación del sistema de aportes de la Nación al rubro. De ninguna manera eso está previsto. Por ahora hay unos días en los cuales se están terminando unos trámites que tienen que ver con la asignación por parte del presupuesto nacional a las provincias. A la ciudad de Posadas, al sistema integrado de transporte, eso por ahora está asegurado, pero no sé lo que va a pasar dentro de unos cuantos meses, aunque creo que va a haber una merma en cuanto a la provisión de combustible, afirmó. Y eso por ahora está asegurado. No sabemos, no sé lo que va a pasar dentro de unos cuantos meses, pero por lo menos por ahora sigue con la provisión del combustible, con una merma, creo que va a haber una merma en cuanto a la provisión, pero lo que usted está diciendo todavía no... ¿La provincia y el municipio se podrían hacer cargo o no de este forz? Bueno, tenemos que hablar con el gobernador a ver qué disposiciones vamos a adoptar en tanto y en cuanto esto se agudice, porque por sobre todas las cosas, y como siempre lo dijimos, y la presentación aquella vez que habíamos hecho ante la justicia, era siempre para asegurar el transporte público pasajero a cientos de miles de usuarios posadeños, de Candelaria, Garupá, que forman parte, y bueno, y todos los que nos visitan acá a la ciudad de Posada. Así que nuestro principal objetivo está asegurar que el sistema de transporte público pasajero, con su frecuencia, con la calidad, con el nivel de calidad, la cantidad de vehículos, y por supuesto el funcionamiento permanente, esté todos los días y esté al servicio de los posadeños y de la gente que lo utiliza. Más de 35.000 netbooks se entregaron a estudiantes y docentes en misiones. Recientemente se entregaron nuevos equipos portátiles en diferentes escuelas de misiones, en el marco de las acciones del programa Conectar Igualdad. El CBS número 5 de Puerto Iguazú recibió 280 netbooks para los alumnos y docentes del establecimiento educativo, que integra a la comunidad educativa a estudiantes en Beáguaraní, cursando el nivel medio. Puerto Libertad y Puerto Esperanza también recibirán equipamientos y con estas entregas se supera las 35.000 unidades. Buscan alternativas para agilizar cruce entre posadas e internaciones. Se realizó en la mañana de este viernes una reunión y un recorrido por la zona primaria en la cabecera paraguaya del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, con el objetivo de verificar las acciones para implementar medidas que puedan agilizar el tránsito. El intendente de Encarnación, Juan Alberto Schmalco, destacó que va a buscar alternativas concretas para lograr un tránsito fluido de vehículos y personas entre esa ciudad paraguaya y posadas.